¿Qué es la vida? Quisiera ser piedrecita, piedrecita en el camino ¿Para qué tú, qué tú pienses cuando piensas olvidarme? Cuando piensas olvidarme Cuando piensas olvidarme, nunca me digas adiós Anda, vete calladita, donde el destino te lleva Para ti, con todo cariño Estos vainitos del Perú profundo Aldana Dueñas Espinosa Vámonos por Apurima ¿Qué es la vida? ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Una sola vida tengo Y por ti yo moriría Y por ti yo moriría En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Olvidarte para siempre Olvidarte para siempre Ay, mire, mire, mire Como la paloma volando, mire Ay, no regresaré Porque esta chonita me ha pagado mal Ay, mire, mire, mire Y por ti yo moriría Y por ti yo moriría Gracias por ver el video.